El gobernador del estado, Fausto Vallejo, indicó que el programa de compromiso con la nutrición atiende a 155 mil adultos mayores que sufren una situación de pobreza extrema en Michoacán. El programa, por medio del cual se entregan 1.556.550 despensas a este sector, recibió la certificación con la norma internacional 9001-2008. Gracias a esta plataforma social actualmente se benefician 155.655 personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza alimentaria en el estado. El 6.3% de los morelianos son adultos mayores. Es por eso que con este programa se está beneficiando a mil personas más que el año pasado con una suma de 10.500 beneficiados, anunció Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia. El programa social compromiso con la nutrición de los adultos mayores ha logrado rebasar sus propias metas llegando a más rincones de Morelia e incrementando en mil durante esta administración local. Quiere decir que de 9.500 beneficiarios ya estamos en 10.500 de ellos. El presupuesto estatal para el programa de la nutrición de los adultos mayores es de más de 10 millones de pesos. A día de hoy el 16% de nuestros adultos mayores recibe este apoyo coparticipando el 25% del municipio con una inversión de 3.350.550 pesos al año y el 75% que es una gran cifra, 10.051.650 pesos por parte del estado. Para ello estamos atendiendo 294 colonias y comunidades. La colonia obrera, por poner algunos ejemplos, Tazícuaro, el centro de la ciudad, Ventura Puente, Isaac Arriaga, Lomas de Guayangareo, todas nuestras tenencias, Capula, San Nicolás Obispo, Cuto de la Esperanza, nuestras comunidades más alejadas como Juan Aquillo, Joyita, San Bernabé, Iraccio, El Cerrito, etc. Funcionarios federales, estatales y municipales hicieron entrega de las despensas a los adultos mayores. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.